One, two, three, vamos ¿Qué me da si te doy un beso, piquito? ¿Qué me da si te doy dos besos? Qué rico Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar Se la voy a dar, da, da, da Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar, da, da, da ¿Tú tienes eso? Yo tengo eso Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso ¿Tú tienes eso? Yo tengo eso Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom-pom El pom-pom Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom-pom Pom-pom-pom Hoy es día de Playa Benji